Bienvenidos, nos alegramos de volver a verte en un nuevo video de BurdaStyle, esta vez te enseñamos el modelo 102 del número de Julio de BurdaStyle de 2022. Se trata de un vestido de verano con botonera en el delantero, un modelo que está muy de moda con un precioso escote y pequeñas aplicaciones en el corsé. Las piezas de falda están parcialmente rizadas, un vestido de verano monísimo y muy cómodo de llevar. Nosotros hemos elegido una tela lisa sencilla, un tejido sostenible 50% lino y 50% algodón, que puedes encontrar en la tienda en línea de Atelier Brunettes. Además de la tela vamos a necesitar los utensilios habituales de costura, entre tela y botones. Recorta las piezas 21 a 29 y las piezas A. Transfiere las marcas de trazo y refuerza las piezas 21 a 26 y la pieza A con entre tela siguiendo las instrucciones. Para coser el modelo, voy a utilizar la máquina de coser Excellence 680+, de Elna y para sobrehilar los márgenes de costura, la remalladora Elna Extend 864-Air. Empezamos por la espalda y el delantero del corsé. Para el delantero derecho exterior, cose el centro delantero en el costadillo delantero derecho con derecho desde el número de costura 2. A continuación, repasa con la plancha los márgenes de costura hacia el centro delantero y cose la costura a 7 milímetros de ancho. Haz lo mismo con las piezas interiores y separa los márgenes de costura con la plancha. Luego, coloca el delantero interior y exterior sobre el delantero derecho con derecho y une las piezas a partir del número de costura 1. Repasa los márgenes de costura con la plancha hacia el centro delantero y cose la costura 7 milímetros de ancho. Cose la pieza central de la espalda de la misma manera desde el número de costura 4 con el costadillo trasero. Repasa los márgenes de costura de la pieza exterior de la espalda hacia el centro y cose la costura a 7 milímetros de ancho. Repite todo el proceso para el delantero izquierdo. Segundo paso, las tapetas y el corsé. Coloca las dos piezas derechas de la tapeta derecho con derecho sobre las dos piezas izquierdas de la tapeta y cose los bordes delantero e inferior. Corta las esquinas en diagonal, dale la vuelta a las piezas y plancha los bordes. Prende con alfiler los bordes abiertos en el borde superior del delantero, derecho con derecho y cose desde el número de costura 3 hasta el borde lateral y a 1 centímetro junto al borde con puntadas largas. También puedes sobrehilar la línea de pesponte en lugar de coserla. Cose las costuras laterales de los delanteros exteriores y la espalda integrando la tapeta. Cose las costuras laterales de las piezas interiores del cuerpo. Separa los márgenes de costura con la plancha. Tercer paso, la falda y los bolsillos. En primer lugar, sobrehila las costuras laterales de las piezas de falda delantera y trasera de los bolsillos y la botonera delantera. Prende con alfileres el delantero sobre la espalda. Cose las costuras laterales y deja una abertura para los bolsillos. Separa los márgenes de costura con la plancha y prende con alfileres las piezas de los bolsillos en los márgenes de las costuras laterales por las marcas de trazo. Cose las piezas de los bolsillos y plancha los márgenes de costura. Cose las piezas de los bolsillos y sobrehila los márgenes de costura juntos. Haz dos pespuntes paralelos entre las marcas de trazo junto al borde superior de la falda para fruncir el borde. Cose el corsé por el derecho sobre la falda haciendo coincidir las costuras laterales y el centro con el centro. Tira de los hilos inferiores de la falda al ancho del corsé. Anuda los hilos y distribuye la tela uniformemente. Cose la falda sobre el corsé exterior y plancha los márgenes de costura hacia arriba. Dobla la vista hacia adentro. Cuarto paso los tirantes. Dobla las cintas de los tirantes y cose los bordes largos. Dale la vuelta a los tirantes. Prende con alfileres el extremo del tirante entre las marcas de trazo en el borde superior delantero con tapeta. Quinto paso el corsé. Coloca el corsé interior derecho con derecho sobre el corsé exterior. Prende con alfileres los bordes superiores y cose los bordes juntos. Integra los tirantes y la tapeta. Haz piquetes en los márgenes de costura. Plánchalos y cose el corsé interior junto a la costura. Plancha el margen inferior desde el corsé exterior hacia adentro y prende con alfileres el borde sobre la costura de aplicación de la falda. Cose el margen por el derecho por la línea de costura. Último paso, el dobladillo, los tirantes y los ojales. Coloca la vista del borde inferior por la línea de doblez por el derecho y cósela por la línea de dobladillo. Sobrehila el borde de dobladillo, dobla la vista hacia adentro, plancha el borde de dobladillo hacia el revés y cóselo. Practica los ojales en el borde delantero derecho. El largo de los ojales va en función del tamaño del botón. Cose los botones en el borde delantero izquierdo. Después de probártelo, cose los extremos de los tirantes por detrás entre las marcas de trazo. El vestido ya está listo para el verano. Para no perderte ningún modelo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y déjanos un comentario en nuestros vídeos. BurdaStyle te da las gracias y te recomienda su socio Elna. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video tutorial de BurdaStyle. ¡Gracias! BurdaStyle te da las gracias.